Soy Adolfo Rodríguez, estudiante del Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo y he realizado mis prácticas del máster en el Centro Promotor de dicha formación, que es el ITD UPM, que es el Centro en Innovación Tecnológica para el Desarrollo. Este centro nace de la Universidad Politécnica y trata de elaborar soluciones disruptivas y transformadoras en diferentes ámbitos en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El centro trabaja fundamentalmente en tres vertientes diferentes. El acceso a los servicios básicos, tratando de promover alianzas para facilitar el acceso a energía en contextos complejos como campos de refugiados y pretendiendo establecer soluciones que sean escalables. La Plataforma de Conversaciones 2030, que trabaja en la elaboración de contextos para promover las conversaciones acerca de cómo solventar los problemas más importantes que atañen a la humanidad. Y luego la Plataforma Ciudades, que es en la que he desarrollado mis prácticas. Mis actividades dentro de las prácticas se han enfocado en la Plataforma de Ciudades, que tiene como objetivo ensayar y proponer soluciones disruptivas para mitigar el cambio climático en ámbitos urbanos. Dentro de las múltiples acciones que desarrolla la Plataforma Ciudades, yo he colaborado fundamentalmente en la elaboración de propuestas para el Climate Kick, que nace del Instituto Europeo de Innovación, y que ofrece financiación para este tipo de propuestas transformadoras en relación con la mitigación y con la adaptación al cambio climático. También he colaborado en Colab, que es una plataforma ciudadana, que nace de la colaboración del ITD-UPM con el Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de fomentar a través de plataformas virtuales la inteligencia colectiva en la búsqueda de soluciones comunes para el problema climático en la ciudad de Madrid. Por último, he colaborado también en la elaboración de Ecovisionarios, que es una exposición que se ha realizado en Matadero, Madrid, durante varios meses. Se ha desarrollado a través del Instituto de Narrativas Ambientales, que nace de la colaboración del centro con el propio Matadero y con la colaboración del Ayuntamiento, buscando a través de propuestas artísticas encontrar narrativas que nos permitan transmitir la necesidad de proponer soluciones para un problema tan urgente. Haber tenido la oportunidad de realizar mis prácticas en un centro multidisciplinar que integra tanto a profesores como alumnos e investigadores me ha permitido entrar en contacto con nuevas formas organizacionales y nuevas formas de comprender el liderazgo y la elaboración de propuestas comunes a través de procesos de cocreación. No se tiene la oportunidad generalmente de participar en este tipo de procesos y de estar involucrado en estas nuevas formas de buscar soluciones a los problemas fundamentales a los que se enfrenta la humanidad. Creo que he aprendido bastantes cosas y agradezco haber tenido la oportunidad de haber realizado mis prácticas en un centro que se basa en la innovación y en la búsqueda de soluciones diferentes. Gracias. Gracias.